Mealflower aumenta el acceso a una fuente de proteína barata a través de la crianza de los gusanos de harina que sea fácil de hacer. Muchas personas piensan que la proteína es carne, pescado o soya, pero el polvo de los gusanos de harina contiene doble la cantidad de proteína que res. En comparación al res, la crianza de los gusanos de harina requiere 2,000 veces menos galones de agua. Además, la crianza de los gusanos de harina no emite métano. Las granjas solo tienen un pie cuadrado de tamaño. Se las pueden guardar debajo de una mesa o en la esquina de un cuarto. Las granjas reducen la cantidad de basura porque se las pueden construir con materiales reciclados como bidones y botellas de agua. Las granjas reducen los desechos orgánicos también porque los gusanos comen desechos como las cáscaras de bananos que normalmente se ponen en la basura. Enseñamos cómo convertir los gusanos en un polvo rico en proteína que sea fácil de incorporar en comidas típicas. Si hay polvo extra, se puede venderlo en mercados, dando a las familias otra fuente de ingreso. Nuestro programa trabaja en áreas rurales, en ciudades y con estudiantes. También tenemos un programa de formación de maestros que vaya a ayudarnos a multiplicar nuestro impacto. Actualmente, Meal Flower se realiza en Guatemala, pero la crianza de los gusanos de harina es una solución que sirviera a todo el mundo. A través de colaboraciones con organizaciones locales que puedan adaptar el modelo de Meal Flower a sus necesidades, podremos disminuir los residuos, aumentar la seguridad alimentaria y promover una mejor nutrición en comunidades de todo el mundo.